Eh, ¿qué pasa Ramón? Ok cabrón, estamos esperando que te pongas bien Sí hijo, te entiendo, te entiendo, ok Pero ponte las pilas también cabrón Aquí también existimos Yo eco derecho, pero aquí existimos cabrón Tú y tú y tú Carlos, de vez en cuando acuérdense de nosotros Ok, hijo Felicidades Ándale cabrón, y felicidades hoy en tu día de los Ramones Ok, ándale pues ¿Cuánto es el sábado? ¿Cómo se dice? Felicidades o feliz, ¿cómo se dice? El día de los Ramones Lo que tú sientas Ah, lo que yo sienta, pero no adentro ni afuera Míjate la gozada Sí Ramón ¿Qué? Felicidades Te quiero A mi manera Que estés bien Y goza 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 esta, eh Adiós Felá, mijo Que pasen buen día Nomás, nomás no tomen mucho Tu tiú Tu tiú Ábrele tu tiú Tu tiú, Ramón ¿Tú tiú, Ramón?